Música Señores, gracias por estar. Estamos felices y contentos de llegar al final de este programa, de haber compartido toda esta jornada, de poder dejarles con una historia y de invitarles para mañana. Señor Zapete. Así es. Nosotros tenemos una historia que es... Ustedes saben que ayer hubo un temblor de tierra aquí en la República Dominicana, su epicentro estaba ubicado en la parte este del país y dicen que no a tanta profundidad, 88 kilómetros más o menos. Entonces, claro, 88 kilómetros para abajo de la tierra es lejísimo, pero los que saben de esto dicen que no, que estoy allí. Entonces, las sacudidas fueron fuertes y alguna gente se asustó. Sobre eso vamos a dejarles con una historia de qué dicen los santiagueros, qué fue lo que sintieron. Y les invitamos para mañana que pensamos estar aquí de nuevo con ustedes. Hasta mañana. Sí, señor. ¿Qué sintió? Estaba sentado ahí cuando empezamos a verse. Yo pensaba que me estaba viendo las cosas y era el temblor. Oye, ya yo me asusté porque la mesa era así y las mantas, tú ves. Que había temblado la tierra. ¿Y así fue? Sí. ¿Cómo fue que me dijo? Él me dijo, tú no lo sentiste y yo le dije que no. Nada, yo dije, está temblando la tierra porque ya se quedó igualita y yo, ¿y qué? Sí, eso fue todo. ¿Y eso lo más que hicieron? Nada, se quedaron tranquilitos ahí. Porque me sentí como que el cuerpo como que me liberaba. Sentada me quedé. ¿Cómo se estaba moviendo todo esto aquí? Estaba así medio, pero no lo sentí tan fuerte.